En estas jornadas presento un trabajo sobre una aproximación a la ocupación y el fraccionamiento de las tierras del suroeste de Córdoba, centrándome principalmente en la conformación del paraje Cuatro Vientos. Tiene que ver, es como un muy específico, pero tiene que ver con que soy oriunda de Cuatro Vientos y siempre tuve la inquietud de que no había un registro histórico sobre mi localidad. Entonces, a partir de eso, en el marco de un seminario de la carrera, empecé a trabajar con la historia de Cuatro Vientos primero y al entrar en contacto con las fuentes y trabajo de archivo, empecé a encontrar otras cuestiones que tenían más que ver con cómo se va conformando la fisonomía que presenta hoy por hoy la parte, el campo, digamos, el agro en el suroeste de Córdoba y que tiene que ver con, se remonta a la merced de los Cabreras, que es el primer registro de la propiedad de la tierra, está trabajado por etapas y pasa de estas primeras adjudicaciones coloniales hasta pasando por las etapas de expansión de la propiedad privada y cómo esto se va fraccionando hasta llegar a conformarse el paraje, que tiene la particularidad de estar como en un cruce de caminos, de ser un espacio históricamente de enlace, de conexión, de comunicación de espacios regionales.